¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo gameplay de Super Mario 64 Planet Stardust. Bien, 111 estrellas, ya me faltan muy poquitas para terminar el juego. Bien, pues vámonos entonces al nivel número 10. Stardust Cavern, ahí voy a hacer algunas monedas. Y en el 11 no se puede, por fortuna lo bueno que en el 11 no se puede. Así que de ahí me iré a todos los que le siguen. 12, 13, 14 y 15. Bien, pues vamos entonces a empezar. Voy a recuperar, es cierto, no voy a recuperar ni un 16. Voy a irme así nada más. Pues entonces, empecemos. ¡Genial! Pues vamos entonces a dar inicio chicos. Vamos entonces a comenzar con la estrella número 112. Que es justamente la del mundo 10. Bien, pues entonces entremos. Bien Mario, pues vamos entonces a empezar. Allá, allá al fondo chicos, se encuentra el mundo 111. Digo, perdón, el mundo 10. Entremos entonces. Así es chicos. Bien, seleccionaré la última estrella. Ah, miren, aquí tengo 20. Ah, pues aquí fue donde no pude hacer 16, ¿verdad? Guay. Pues vamos entonces a comenzar chicos. El juego se congela. Y bueno, se me ha congelado una vez. Entonces para evitar que eso pase chicos, voy a... Voy a... A... A YouTube. No me asustes, pensé que se había congelado otra vez. Bien, vámonos de aquí. No creo que el juego se vuelva a congelar. Bien. Bien, ya estoy seguro. Ya me siento seguro. Es que bueno, vamos entonces a continuar. Bien, aquí hay muchas monedas, muchas bombas, muchas cosas. Vamos a... A atrapar monedas. Genial. Solo tres, ¿por qué tan poquitas? No lo sé chicos. No tengo ni la menor idea. Lo que sí sé es que hay que capturar todas. Bien, hay que eliminar todos los bombas, porque pues no sé cuántas monedas tenga este nivel. Algunos tienen monedas a su lenda. Sí, pero este no sé si tenga. Había una moneda roja aquí arriba, ¿no? Me acuerdo. Viene a mi mente de que había una moneda roja aquí. Me pregunto si para acá... Uh, genial. ¡Ay, cosa! Yo creo que es mala idea, ya vámonos mejor. No creo que algo vaya a pasar porque no lleve esas dos monedas. Veinticinueve. Hace falta un bomba aquí, ¿no? Se escucha que anda por aquí. Aquí anda, miren. Bien. Treinta. Ok. Muy bien. Treinta y cinco. Yo quiero pensar ahorita que elimine a estas bombas. Esta música, chicos, se suele usar también en otros romhacks. Así es. Oh, miren esto, chicos. ¿Dónde aparecerán las monedas? Pues, a ver. Nice. Vi que me... Sí, había que iban a aparecer ahí, chicos. Pero aquí es muy peligroso. Y de hecho, sí, chicos, es muy peligroso. Bueno. Nice. Espero que no me vaya... No me vayan a hacer vitales esas monedas de ahí porque... Eh... Pues, no, no, no. Aquí, chicos, me acuerdo que había... Eh... Un... ¿Cómo se llama? Un... Un... Un warp. Ahí está. Y este warp... Ah, ande, ya para acá, chicos. Tiri... Sí, espero que esas monedas azules no van a ser vitales porque... Pues, ven... Que se nos fueron casi todas. Turu... Turu... Las monedas adentro, chicos. Mira, aquí tengo un gomb adicional. Vamos a eliminar, Mario. ¿Qué andas haciendo? Ah, miren, aquí hay otro. Este gomb no lo vi, ¿o qué? No sé, chicos. A ver, Mario. La moneda de arriba se te va a ir. ¿Qué andas haciendo? Yo creo que se fue, chicos. Sí. Creo que ya se fue. ¿Algún gomb adicional? Aquí está uno. 57. Me hace falta 43. Y... 42. Bien. Estoy aquí, en el núcleo donde están todos los gombas. A ver, vamos a eliminar a otros parejitos. Que no quede ni uno. 60. Muy poquitas, chicos. Muy poquitas. 64. Bueno, aquí... Ya hay algunas cuantas, chicos. Es lo que vamos a ver. Ay, ojalá que esta cosa tenga ya 10. Ya, genial. Si tiene una vida, que ya ni modo va. Pero ojalá que no sea vida. Genial, hicieron 10, chicos. Genial, porque tienes monedas. Mmm... Ah, miren. Aquí tengo un latito. Es que, bueno, vamos a eliminarlo. 84. Ahí, chicos, aparece la... La... En esas monedas, chicos, son las últimas catrapadas, ¿vale? 87. La, 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 la... 80 y... 9 y 90. 90 monedas. Bien. Apenas llevo 5. ¿Saben qué, chicos? Lo voy a hacer igual que la vez pasada, ¿no? Voy a 96. Ay, caray. Se me olvidaba, ¿verdad? Sí, chicos. De una vez voy a ir para acá, ¿vale? Tururururururum. Bien, bien, Mario. Pues entonces atrapa a esta, ¿no? Sí, no seas malo. Atrapala. Ahí está, chicos. 100. Genial. Pues entonces atrapemosla. Ahí está, chicos. Desear guardar Por supuesto que sí Vale Bien, vámonos ya a este lugar Ya quedó hecho lo que quería Genial Pues entonces Vamos a continuar chicos Bien, el siguiente nivel ¿Cuál es? El 10 ya está El 11, ay por fortuna ese nivel no se puede chicos No tiene monedas suficientes 12 templos del agua Vale, el templo del agua chicos Se encuentra acá, vale Bien, pues entonces vamos allá Hay que hacer 100 monedas chicos Pues entonces, entra Listo, he seleccionado como siempre La última estrella Bien, pues vamos entonces a empezar chicos Aquí debe de haber muchas bombas así que voy a hacerlos Todos, vale Bien Mario Pues vamos a empezar chicos Bien Bueno, acá hice 6 Espera, no habría otra cosa más para acá chicos ¿Qué tal hicimos? No, solamente está esta vida Bueno Pues vamos entonces Solo hay dos gombas triples Vale, pues bien Vamos para acá A ver si, mira Aquí está otro trigo de gombas Bien, vamos a capturarlos todos Para que me den sus monedas Bien Hasta con las monedas Mario Oh, miren Oh, miren Un cubo mágico Vamos a ver que tiene adentro Podría tener algo bueno Oh sí chicos Y muy bueno Ah, bien 19 Llevo ya 22 ¿Verdad? Ay Otro poquitísimo me va esa moneda Ay, de hecho Bien Llevo un total de 20 25 Tenía la cuarta parte Acá abajo Supone que tiene que haber ¿No? Había una moneda Roja Creo Miren Aquí está la entrada Pregunto Si no habrá otra cosa Aparte No, creo que esto Lo que hay Bien Y Veamos Si para acá Hay Ah, miren Allá En aquellos arcos Debe de haber monedas Bien Alejemos Saltito la cámara Para que no esté Tan cerca de Mario Y poder ver Un poco más allá Bien Bien Ay, sí, chicos Miren Aquí está Una, ¿vale? Genial Pues vámonos De arco en arco ¿Vale? Oh, miren Allá Una red coin Bien Mario Ahí está 33 Y finalmente 34 Genial Aquí, chicos También hay monedas Ajá En este lugar También hay monedas Así es que bueno Vamos Ahora, ahora, ahora Por acá abajo Para arriba Mario Ok Bien Pues vamos a capturar Aquí hay muchas bombas Y Voy a terminar Voy a terminar Chicos Con 41 No es cierto 42 Bien Vamos a eliminar Eslaquito Ahí está Oh, miren Alcanzó a lanzar Una de esas cosillas Esas como Caparazones Con picos No sé Qué serán Exactamente Esto me ha dado Genial, chicos Ay, miren Aquí está Una Un switch De monedas azules ¿Dónde aparecerán Las monedas? Mmm Ah, ya me acordé Chicos Aparecen aquí Los arcos Estos, miren Eh Aquí está Una Son tres Aquí está otra Y aquí está otra ¿Vale? Muy bien Acá arriba ¿Qué hay, chicos? No, es que yo Es un switch Pero no me conviene Activarlo Porque Hay bombas Que están Muy en la superficie Y si El agua Entra en contacto Con ellos Explotarán Ahí está Les llevo tres Muy bien Llevo sesenta y cinco Es realmente Bueno, chicos Miren Aquí está Este enemigo ¿Podría capturar Alguna de sus monedas? Mmm A ver Vamos A ver Cámara Ah, miren Están las tres Casi alineadas Mmm A ver Mario Genial, chicos Oh, miren Y quedé viendo Exactamente Hacia acá ¿Qué hay aquí? Una vida No es bueno Pero ahorita No quiero vidas, chicos Jeje Ahí está La número cuatro Oh, se escuchó Que hay bombas Ah, miren Aquí está otro skitter Vamos a ver Si puedo cortar Las monedas Ay, pero Con una cámara Diferente Mmm Bien 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 Vamos a ver Si logro capturar Dos monedas Ahí está No hace falta una Que está justamente Hasta acá Bien Atrapala Mario Es zona de donde Muy bien Aquí, chicos Tiene que haber Más cosas Eh Y sí, chicos Miren Aquí se encuentran Oh, genial Aquí hay monos Muchas monedas Genial, chicos Aquí hay bastantes monedas Y sí Eso es bueno, chicos Miren Eh 80 80 Uy Pues ya casi La termino, chicos Eso es genial Para acá, chicos Miren, ahí está un bomba Vale A ver Necesito Que te muevas Mario 89 Oye Eso es muy bueno Porque eso quiere decir Que me acerco, chicos Me acerco Peligrosamente Al Ahí está 91 Sal de ahí, Mario Un Long Jun Súper poderoso Para llegar hasta allá Eso es lo que necesito Hacer, chicos Bien Llega Mario No, Mario ¿Qué hiciste, Mario? Tirirín A ver Vamos a intentarlo Una vez más Bien Mario Supongo que por eso Dice eso Por favor, Mario No, espero Dice Stime Bien Eso, mero Qué bueno Que sí llegó Y de hecho, chicos 90 Y Genial Creo que ya lo logré Chicos Sí 96 Genial Bien Este Lung Jun Poderoso Me ayudó mucho Ay Sí, chicos Miren A ver, Mario Espero que no haya Se quedado por debajo Del cubo Ay, genial Qué bueno que no Ah, ya está, chicos Ya está Ya, ya gané Uy, de hecho aquí había un montón Sí Bien, pues entonces Ahí está, chicos Él ahí 100 Monedas Bien, genial Pues ya quedó, chicos Virgo Pues ya está, chicos La estrella que quería hacer Ya la he hecho Salgamos entonces De este lugar Listo Pues vámonos entonces De una vez, chicos Al Tercer Overworld Voy a hacer de una vez, chicos La otra estrella Vale La 100 Del nivel 13 Aquí en el próximo video Pues ya solamente Hago 2 Y se acabó Ay, al fin Voy a acabar este juego Al fin, chicos Voy a terminarlo Ya falta poco Vale Ya falta Muy poco Bien Pues entonces Vamos allá Pero aquí El nivel 13 Seleccionaré Como siempre La última estrella Pues entonces Comencemos Bien Aquí veo que hay Tres bombas Vamos a eliminarlos A todos Muy bien Pues ahí está, chicos Aquí hay algo útil Quizás alguna moneda Arrogada Sí, yo creo que sí Bien Y sí, miren, chicos Helo ahí Bien Vamos a salir De este lugar Aquí está Aquí está la salida Bien Pues vamos a empezar Chicos Miren Aquí está un laquito Vamos a eliminarlo Ahí está Aquí, chicos Ah, sí Sí, sí Hay Gomba Muere Muy bien Ah, miren Ah, miren Esta moneda ¿Qué onda? ¿Por qué estaba aquí? ¿Hay un guapa ahí o qué? Ahora Ahí está la segunda Creo que esto Lo que hay en este lugar Chicos Sí Pues bien Pues vamos entonces A empezar, chicos Y Oye Escucha un laquito Bien Aquí veo que hay Algunos bombas Igual vamos a proceder A eliminarlos Bien En este nivel Pues parece que Solamente es pura recolección No voy a tener que hacer Alguna cosa extraña Genial Me gustan esos paquetitos De a 10 Porque así Se me simplifica mucho Lo que tengo que hacer Miren Este Gombanda En el agua Bueno, pero es que No está sumergido Bajo el agua Por eso es que Puede caminar Con libertad Y no le No le afecta En nada Bien Y Creo, chicos Que Antes de ir acá Creo que sí Primero voy a tener Que hacer mejor Lo que está acá atrás Vale Bien Lo bueno que hay Estos bombas Sí Bueno, es bueno Y es malo No es bueno Porque todavía Hago monedas Lo malo que es malo Porque tarda uno más Así es Como haré una por una Para acá nunca había venido O qué Ay, Dios Tiene que ayudar Estos bombas Y eso es bueno Yo creo que no Chicos Yo creo que es la primera Vez que vengo Para acá ¿No? La 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 Bien Me pregunto Si no habrá alguna Otra cosa Creo que no Chicos Bien Pues entonces Vamos a subir A esta estructura Que está aquí Podría tener Algo útil Me voy a ir Desde acá Chicos Porque Esto uno nunca sabe Bien Genial Pues vamos Para acá Oh, magnifique Ahí viene un laquito Y ese laquito Tiene monedas adentro Bien Ya llevo 52 Es muy bueno Chicos Ah, espera Espera Aquí hay monedas Ni se ven Chicos Como está todo Amarillo Sí Ni se Aprecian Miren Abajo hay una moneda Vale Ahí está No sé que no se caiga Ay, genial Qué bueno Que no se cayó Bien, abajo hay una moneda Roja La verdad Lo voy a tener en cuenta Sí Aquí de casualidad No habrá monedas Arriba Creo que no Creo que solamente Está la estrella Ahí está Pero pues ahorita No quiero capturar La estrella Me voy a dejar caer De para no lastimar a Mario Durururin Ah, estaba la moneda roja Aquí, ¿no? Ahí está Chicos Bien 66 Eso es bueno Bien Pues entonces Vámonos Durururu Bien Pues ahora Chicos Que ya hice esto Ahora sí Sigue aquello Vale Ahora sí Vamos a ir para acá Tiriri 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 Solo dos Tiriri A ver Mario Como que Mario Ya todo hay Que no podía salir Bien Pues Vamos hacia arriba Acá pues puede haber mal Puede, a ver, ojalá que sí Ah, sí, miren, aquí hay tres Gombas Eso es bueno, chicos, ya hay tres gombas aquí Bien 73 Faltan solo 27 Ya faltan menos Genial, lo bueno que hay gombas, chicos Va uno avanzando despacio Pero va uno avanzando Sí, uh, ojalá que Tenga 10 monedas, genial Genial No inventes, es hermoso Eso, chicos, ya solamente me hace falta 14 Pues ya prácticamente ya gané Sí Ya me hacen falta tan poquitas Que ya puedo verme con 100 monedotas 100 monedonas Así es, bien Ahí está la cuarta Uh, genial, chicos Esto lo vamos a tomar todo bien rápido Sí Mira, y si hubiera otras No, no es cierto Así dije Si hubiera otras tres Pero no, verdad Porque me va a faltar una Y sí Sí hay tres Pero yo necesito cuatro Bien Sí Bueno Una más Una Un coin más ¿Dónde habrá un coin? Solo un coin Oh, genial Aquí no solamente hay uno Hay muchos coins Bien 98 Y elo aquí, chicos 100 Ahí está Genial Esto sería todo fácil, chicos Genial Pues ya está, chicos Oficialmente Y terminamos el video aquí Sale y vale Pues voy a dejar a Mario en este lugar Espera, es en el primer overworld, ¿verdad? Sí, porque está en el 8 Lo voy a dejar Bueno, de todos modos No utilizo el estate ahorita, ¿verdad? Así que vamos a dejarlo aquí ya Pues sale y vale, chicos Nos vemos en el próximo video Gracias por ver este Espero que tengan un muy buen día, chicos Bye